Se brincaron las trancas y más tarde que pronto el cartel descubrió a los responsables. La venganza se desató sin piedad. Un grupo de sicarios del Mayo Zambada fueron enviados a Tijuana desde Sinaloa. Llegaron con una sola encomienda. Quebrarse a todos los agentes y maleantes que participaron en el robo, el primer aviso llegó de manera escalofriante. La vida en la línea de fuego y la lucha contra el crimen parecían no tener fin en las calles de Tijuana. Un lugar donde la oscuridad, el crimen y la muerte son compañeras constantes. Loreto León era un policía de Tijuana con una larga trayectoria en la corporación. 20 malditos y benditos años al servicio. En apariencia Loreto. Siempre había sido un oficial comprometido con la ley y la justicia. Pero un día de noviembre del año en curso, en la que la oscuridad parecía envolverlo todo, su vida tomó un giro inesperado para siempre. Por su parte Salvador Vargas, aunque menos experimentado en el mundo policial, había ascendido a un puesto mejor como agente estatal de investigación. Y Hugo Alejandro Murúa Rico era otro veterano de la policía local, que estaba coludido con la mafia del cartel de Sinaloa. Loreto León y sus compañeros de la corporación y corporaciones amigas se encontraban patrullando las calles de la Tijuana, ciudad conocida por ser un punto caliente en la lucha contra el narcotráfico. Un informante les había susurrado. Un veneno puro, valuado en millones de dólares, yace oculto en un almacén en la frontera, propiedad de tres facciones del siniestro cartel de Sinaloa. Durante días, León, Vargas y un grupo heterogéneo de agentes de diferentes corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional y carteles rivales al de Sinaloa, persiguieron la pista de este valioso tesoro. En una tarde del ominoso viernes 17 de noviembre, León y audaces agentes de la Fiscalía, la Guardia Nacional, los maleantes y policías se sacaron la lotería. Dieron con la ubicación exacta del veneno. Se infiltraron en el almacén, sin una orden de cateo legal, actuando como sombras de la noche para apoderarse del veneno maldito, cocaína y cristal. Los del cartel de Sinaloa se dieron cuenta del allanamiento y mandaron a Hugo Alejandro Murúa, el policía coludido con ellos y su hombre de confianza. Lo mandaron para que vigilara y les informara lo que estaba pasando. Pero lejos de servir a los intereses del cartel de Sinaloa, a los que juraba lealtad, los encargados del robo le retacaron la patrulla de veneno. Nunca reportaron el decomiso y por el contrario se lo repartieron y que cada uno lo vendiera como pudiera. El plan aparentemente perfecto se había llevado a cabo y la euforia se apoderó de los implicados, quienes soñaban con las inmensas fortunas que les aguardaban. ¿Más de dos toneladas de veneno maldito tazado en millones de dólares? Tan solo la coca estaba tazada entre 50 y 150 millones de dólares, dependiendo el lugar donde se venda. Lo que desconocían era que habían desencadenado una serie de eventos que perseguirían a muchos de ellos hasta el final de sus días. El veneno tenía dueño y todos lo sabían, pero León, Vargas y sus compañeros habían cruzado una línea que no debieron traspasar. El robo quedó grabado y filtrado a diferentes medios de comunicación. En el video se observa salir un pick-up silberado blanco con la caja llena de bolsas negras, seguido de dos vehículos particulares y un pick-up tipo patrulla, así como una patrulla de la Policía Municipal y una unidad de la Guardia Nacional. Se brincaron las trancas y más tarde que pronto el cartel descubrió a los responsables. La venganza se desató sin piedad. Un grupo de sicarios del Mayo Zambada fueron enviados a Tijuana desde Sinaloa. Llegaron con una sola encomienda, quebrarse a todos los agentes y maleantes que participaron en el robo. El primer aviso llegó de manera escalofriante. A las 3 de la madrugada del sábado 18 de noviembre, los disparos resonaron sobre la Fiscalía General de la República en Tijuana, como una señal de protesta y presión por el decomiso que nunca fue presentado. Era el primer aviso, y solo era el comienzo. A palabras necias, oídos sordos, la caraván blanca repleta de veneno seguía sin aparecer. La paciencia de los lugartenientes del cartel sinaloense se agotó rápidamente. El segundo aviso llegó con plomo. El viernes 24 había transcurrido una semana del robo, y la muerte ya traía su lista. El oficial León ya había recibido la advertencia que se cuidara, porque la cosa estaba muy caliente, pero hizo caso omiso, y lo agarraron con la guardia baja. Pasadas las 3 de la tarde, los emisarios de la muerte ya lo estaban esperando, puntuales afuera de su casa. Aquel día el oficial andaba franco. Se había bajado de su vehículo para dirigirse a su hogar, cuando los sicarios del Mayo Zambada como bestias hambrientas lo atacaron a la mala. Herido, León, corrió alejándose de sus atacantes, lo que provocó que el sicario que iba en el asiento del copiloto se bajara y sobre la calle, abriera fuego por la espalda al oficial, quien intentaba escapar. Por la forma en que utilizó el juguete, el pistolero se presume, obtuvo formación policial o militar. Los malditos delincuentes le arrebataron la vida. Fue declarado sin signos vitales en el lugar. Casi de manera simultánea, una unidad de la Fiscalía del Estado era atacada por la mafia. La muerte aún no estaba contenta, no dormía, ni descansaba y acechaba sin parar. El domingo, Hugo Alejandro, el policía del cartel de Sinaloa, que se vio involucrado en el robo, fue baleado, no sin antes recibir una advertencia del cartel al que servía. «Regresa lo robado, te mandamos a cuidar y que miraras, no a que robaras». Se escucha decir en un audio filtrado. «¿Qué onda, Alejandro? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Habla el moreno, güey, de aquí con el Aquiles. «Ah, dime». «Mira, la llamada es para lo siguiente, güey. Te mandamos a cuidar el jale el viernes, güey, lo que nos estaban robando, güey. Y te sumaste a los putos rateros, güey. Te subieron más de... Mira, viejo, tengo el video de la privada, güey. Te subieron más de 20 bolsas a la unidad, güey, y nomás regresaste 12, güey. El agente ministerial Salvador Vargas, quien había participado en el robo, también estaba en la lista de la muerte. La tarde del lunes 27, mientras era casado por la mafia, fue interceptado y quebrado sin piedad. Sus vidas se extinguieron en un abrir y cerrar de ojos. Y la sangre derramada en las calles de Tijuana se convirtió en un mudo testigo. Dicen que el resto de estatales, municipales y Guardia Nacional ya están lejos. Muy lejos de Tijuana. Sin embargo, la sombra del veneno robado aún acecha las calles de la ciudad. La misteriosa caraván blanca llena de veneno desapareció sin dejar rastro. Hay tensión, preocupación y miedo. Policías amenazados. Y en Sinaloa siguen enojados. Tijuana. Y en Sinaloa siguen enojados. Y en Sinaloa dan Ibrahimah Entertainment.